La aerolínea Avianca ha revelado el lanzamiento de una nueva ruta que conectará directamente la Riviera Maya con Bogotá, específicamente a Tulum, un destino que la compañía nunca había operado antes. Esta nueva conexión comenzará a funcionar el 10 de diciembre y ofrecerá tres vuelos directos a la semana, utilizando aviones Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros, lo que se traduce en más de 1.000 asientos disponibles semanalmente entre ambos puntos. David Alemán, director de ventas de Avianca para Colombia y Suramérica, destacó que 2024 ha sido un año significativo para la aerolínea, con el regreso de destinos emblemáticos como Caracas, París, Montreal y Chicago, además de la nueva ruta a Tulum. Con esta nueva ruta, Avianca aumentará su oferta a nueve conexiones y 87 vuelos semanales hacia México. Tulum es un popular destino turístico que atrajo a más de 1.8 millones de visitantes en 2023, quienes vienen a disfrutar de sus impresionantes atracciones como el Castillo de Culculcán, las cristalinas aguas de Playa Paraíso y el Parque Nacional de Siancán. Además, Tulum es conocido por sus festivales musicales y eventos naturales como el Equinoccio de Primavera. Los interesados en adquirir boletos pueden hacerlo a través del sitio web de Avianca, su aplicación móvil, puntos de venta físicos y agencias de viajes. Para Notivision, Eric May.